y hola jugadores y bienvenido un día más a mi canal el capítulo 103 de The Binding of Visex Aftermeer si tío tío, si, ahí está, te queremos, tío, si, bien bueno, ya que se me va, tío bueno, si, con el capítulo anterior hicimos un doblete, entre comillas porque conseguimos pasarnos aquí con Lilith a nuestro amigo Satán y como cogimos la sombra de Judas, pues al morir cuando nos mataron con Lilith, pues resucitamos como Judas y resulta que con Judas nos faltaba matar a Adelan y conseguimos pues eso, matar a Adelan por lo que completamos este personaje al 100% como podéis comprobar ahí arriba a la izquierda, está al 100% y ya tenemos a dos de todos, tanto a Judas como a Isaac completados al 100%, así que vamos a seguir consiguiendo pues el resto y hoy, hoy me apetece jugar con nuestro amigo Edén como dije en el capítulo anterior, porque hace mucho tiempo que no jugamos con él y por probar, suerte a ver, Edén, hijo mío, ¿qué te falta a ti? te falta la postrash mataba Adelan, a casi todos les falta mataba Adelan, o sea que no es nuevo borrar Adelan, Mega Satán y ajás, ufff, lo más difícil le queda básicamente quitando un poco Adelan a ver qué, ufff, me han salido la de esto que envenena qué guay ufff, este objeto mola un montón, tío Dr. Bing, esto lo que hace es eso, ¿veis? en esta línea pues dispara todo lo más rápido posible dispara, como podéis ver, dispara ahora más rápido que antes entre comillas pero siempre en esta línea, ¿veis? siempre es como una mira a láser, pero mola un montón a mí me gusta mucho este objeto, ayuda mucho, la verdad sobre todo el tema de apuntar bien ahí, ahí está el objeto que me ha tocado para envenenar cada vez que tengo una sala que este objeto, ojo, que nos va a ayudar un montón, ¿eh? sobre todo al principio déjame una bomba tengo la carta de Dibol, qué bien este no empezaba sí, este empezaba oh, Dios, no sabía que me daba ahí encima me ha dado un maldito campeón, tío bueno, hemos empezado esta habitación ha costado bastante, ¿eh? joder ha sido bastante, bastante chungo, ¿eh? vamos a usar esto para ponerme en medio corazón blanco aunque a lo mejor debería haberlo guardado para el final la verdad porque si me da el boss me lo va a quitar pues, imbécil pero lo he hecho por cargar el objeto digo, a ver si me da tiempo a cargarlo otra vez y consigo el corazón entero pero va a ser que no nos ha tocado un buen objeto activo, ¿eh? con Edén o sea, eso de conseguir corazones rojos infinitos mola, ¿eh? bueno, infinitos y hago lo que tengo que hacer claro a ver si conseguimos ahí un corazón azul que tengo dos bombas o las maldro que también me gustaría que bien salen bombas a ver si hay arañas, tío salen arañas, tío de la roca que he roto salen arañas, tío odio las arañas, tío ya lo sabéis, chicos las sodes, me cago yo sé que algunos de ustedes siempre esperáis que lo diga seguro que algunos ponen en plan a ver cuánto tarda en decirlo esta vez pues lo he dicho rápido de hecho, dos minutos que ya hemos lo dicho pero es que odio las arañas, tío de este juego son horribles son lo peor que hay, macho bueno, tenemos un poco de... oh, no no, no, no no me he encerrado me he encerrado, chicos me he encerrado creía que por aquí arriba podía girar pero no iba a decir al menos tengo un corazón azul por lo que va a evitar que... ahí salen más arañas ¿por qué no? ay, Dios va a evitar que pierda el corazón blanco ¿sabéis? para que me salga un corazón rojo en el siguiente suelo pero bueno todavía está por ver ping bueno, no debería costar mucho trabajo a nuestro amigo ping en teoría a no ser que se ponga un coñazo y me tire la bomba a donde iba a ir yo y no a donde no estaba a ping va a morir ya uy, no le he dado cago leche a ping otra vez está saliendo mucho ping que parlo uh, Magic Maroon ya está maravilloso maravilloso así sí que sí, ¿eh? así que sí, es que sí porque, mira me acaban de dar un corazón más rojo más uno más que voy a coger ahora cuando llegue ahí abajo de hecho le puedo dar ya al objeto activo y conseguirlo pero es tontería y me voy a mirar el daño, tío oh, Dios oh, Dios oh, Dios vamos bien, ¿eh? tenemos que ir rápido para intentar la borracha, tío a ver si me da tiempo sería lo suyo, ¿eh? llegar a vosrás vale vamos a darle el objeto activo ¿vale? para tener medio corazón blanco por si lo llenamos durante la run o sea, durante este suelo pues le damos otra vez y tenemos un corazón rojo más, tío a ver que nos toca vale fear rate disparamos más rápido y esto siempre mola esto bajaba algo si baja el daño uno ¿veis? me lo ha puesto un tres no me acordaba de eso, tío sí, un fallo pero bueno ha valido la pena supongo que sí ha valido la pena sacrificar un poco de daño por disparar mucho más rápido ha valido la pena completamente, ¿eh? porque disparar rápido ayuda mucho a matar a los enemigos más rápido, tío y uff como mola el veneno, ¿eh? a ver que sale de aquí a ver si sale ese mal rock pero va a ser que no ojo, ojo que tenemos aquí el boss pero me intriga la batería la puedo coger ya, ¿eh? espérate porque si consigo llenar me llevo aquí dos corazones rojos para el siguiente suelo oh, Dios estaría bien que me saliera Cricket Head, ¿sabes? molaría o... o Steven también molaría bastante para aumentar más el daño es que si me lo dan ya ¿sabéis? a más daño tenga más rápido voy y así puedo ir a la boss ras del tirón y hacérmela sin problemas aquí no es lo con cruz, ¿verdad? no, vale no he entrado en la sala del tesoro de aquí, ¿verdad? ah, sí, sí he entrado, ¿no? sí, pues tengo que ir al boss, tío pero me quedan dos habitaciones vamos a perder el tiempo en hacer estas dos habitaciones, chicos para conseguir un corazón rojo más porque ahora si me sale el pato pues puedo hacer un pato odioso mira que bien, ahí tiene una pongo una bomba quítame cosas de en medio, campeón ahí está, gracias perfecto dame más vida anda, oh, Small Rock por Dios oh, Dios, sí Small Rock, tío sí, mira mi daño mi daño estará ya uh, qué bien, qué bien qué bien, qué bien uh, para la borrarse de cabeza si me da tiempo lo hago necesito una habitación más para cargar el objeto activo vale, ya está le damos tiene un corazón rojo más y ahora voy a coger la batería que hay aquí atrás y vamos a darle otra vez bueno, 13 monedas debería entrar en la tienda ¿verdad? porque puedo sacar un par de monedas de la máquina a ver si hay algo bueno y útil bueno, esto no era la tienda por... uh... uh... me lo llevaría, eh momento más el daño pero como tengo bastante ahora de momento me da igual pues que era la tienda tío, he gastado ahí una llave para nada bueno, vamos a entrar en la tienda de aquí arriba está, no quiero perder más tiempo esto lo quiero a ver qué hay un corazón azul phd molaría, eh phd molaría vamos a poner una bomba aquí oh, oferta de sting qué bien 7 y 7, 14 oh, dios pues voy a comprar esto para que se hagan más cosas de los cofres y el phd que me da una píldora que es tiza maravilloso me gustaría una moneda más para comprar el corazón ese a ver si sale de aquí de estas unas moneditas solo venga, una moneda venga, venga venga, una moneda tío solo una vamos, vamos vamos, no me jodas una moneda tío ¿en serio? aquí había cacas, ¿no? ¿dónde estaban las cacas? estaban por aquí por aquí había unas cuantas cacas que no he roto sé que estaban por aquí tío aquí están una moneda venga, una moneda por favor una moneda tío una, solo una joder, qué mala suerte macho pues nada no, no voy a poner una bomba para sacar una moneda de la máquina tío, me voy con esta vida yo que sé ah, vamos a dar el objeto activo por cierto para conseguir otro corazón rojo ay, no lo he cagado ¿verdad? bueno, no, el pacto creo que me lo respeta bueno, Harry Jr. con el daño que tenemos veis, va a durar 0, píldoras mira que bien como tengo ahora esto pues va genial tío, obviamente 48 horas de energía ojo tío, tío otro corazón rojo y otro corazón rojo más y ahora puedo hacer pacto me da igual perder vida ¿sabéis? porque tengo un montón vale pues sabéis qué voy a coger a mi familiar a uno de mis familiares favoritos que es este que pone moscas azules ¿o no? es que entonces no podría ir por Mega Satán ¿sabéis? y vamos muy bien de daño no hace falta que coja pacto con el demonio podría intentar ir a por Mega Satán chicos venga, vamos por Mega Satán ¿vale? a ver si conseguimos matarlo también y es otro final que me llevo tío, para este personaje me duele en el alma no hacer el pacto porque ese familiar es de mis favoritos ya digo, me encanta y nos ayudaría mucho eso de que vaya poniendo moscas azules sería la leche tío pero bueno es lo que hay chicos como no vamos mal de daño entre que envenenamos al entrar en la habitación ay Dios me va a dar sin querer tío conseguimos más bombas necesito vida azul bastante rápidamente de hecho porque si no si me quitan vida no voy a conseguir el pacto y necesito el pacto me urge ese pacto oh Dios pues esto hay que hacerlo bien, ya está bien, bien, bien tengo vida azul tío ha valido la pena nada más que por la vida azul que necesitaba ha valido la pena entrar aquí ya casi tengo otra vez lleno al objeto activo para verme otro corazón rojo madre mía bueno, vamos pero ya no quiero más bueno, si acaso uno más y al resto no chicos vamos a darle ya no por nada sino porque siempre es bueno tener vida azul porque tienen que salir los pactos si no si solo voy con vida roja y me quitan vida roja no va a salir un compacto como ya sabéis con esto puedo volar que no me interesa ahora mismo prefiero The Devil para subirme en daño en caso de emergencia en un boss muy chungo eso me da igual ahí te quedas vale, la habitación del tesoro está ahí vamos ya ¿quién falta? tú ¿quién más? oh, qué bien gracias y esto por aquí no sabemos qué es tenemos esta maldición tan épica que bueno Ghost Baby pues vale pues sí Ghost Baby me había jugado podría haberme tocado una cosa muy mala y bueno pero al menos Ghost Baby no está mal no es el mejor familiar del mundo pero no está no voy a entrar en la tienda obviamente no tengo pasta y aunque la tuviese tampoco iba a entrar la verdad porque es que no vale la pena para donar dos monedas tampoco y es tontería que sí que tengo las ofertas de Steam ya lo sé chicos pero no tengo dinero vamos el boss oh Dios que no me dé que no me dé no me puede dar como me dé la cagamos muérete hombre gracias pacto no pero con el demonio no tío con los ángeles rango arriba o mejor mira no hemos transformado en mamá porque no hemos cogido tres objetos de mamá el pacto que es Krampus me lo imaginaba os aseguro que me imaginaba que iba a ser odioso sabía que me iba a dar como te odio cabronazo dame no me da ese bueno Krampus bueno espérate se me ha llenado el objeto activo sí vale pues vamos a dar y me voy a llevar Krampus voy a dejar ya esto aquí porque ya tengo mucha vida roja sabéis y prefiero tener siempre huecos para vida azul o negra con esto vamos bien vamos no hay nada que hacer aquí no vamos rápido a ver si me da tiempo llegar a borrásticos creo que no pero no sé me quedan tres suelos y tengo que hacerlo en menos de diez minutos y voy a mitad de diez minutos tengo de hecho no sé a ver si me da tiempo espero que sí si puedo hacer la borrást con este personaje sería un final para él que no tenía y eso siempre siempre moda aquí falta vale una araña de mierda ahora las arañas ¿qué? ¿ahora qué? ahora no me echáis cojones arañas de mierda pues tengo once bombas vamos a entrar ahí porque aquí hay esto madre mía no pienso coger el medio corazón blanco es que es mucha vida bueno venga vale un corazón más un corazón menos ya me lo han dado ¿no? de buenas no vamos a ser tan cabrones de no cogerlo uy dios bueno pues por aquí no es me imagino que voy a hacer por la habitación grande si es que se debe venir pero vale esta raro no está mal al menos yo creo que mínimo nos mandamos a The Lamb que es lo que nos falta aquí a nuestro compañero oh me gustaría coger eso pero no tengo la carta para volar tiene que haber cogido a lo mejor no sé pero es que The Devil me pone mucho porque es una gran carta para aumentarme el daño y tal contra algún boss difícil ¿sabéis? que vea yo que que me cueste matarlo o algo de eso o para usarlo la voz rush más que nada para aumentarme el daño es que es lo suyo vamos por aquí aunque va a ser por allí arriba ¿verdad? por la habitación estrecha pequeña corre vale salí aquí no pero vale vamos por aquí que remedio hola vale uno menos abre la cabeza pero no me des ya vale vale necesito la habitación del tesoro ahí está corre a ver que nos toca bueno vale no está mal Iron Bar no lo hemos jugado del mundo pero yo que sé al menos no es nada malo 15 monedas hay que entrar en la tienda vale quiero la vida quiero este bebé que me da baterías y el resto lo dono ya lo puedo donar más pues nada ahí te quedas corre el boss espero que esté por aquí me gustaría volar espero que el boss esté por aquí oh que bien vamos full vida chicos full vida a por el boss hola debería morir si hago esto del tirón ¿verdad? ah no está vivo cabrón has sobrevivido te has metido debajo de tierra eh cobarde mira se ha puesto tu cusanito para salvarte y no sabes pacto en serio más vida y más vida ahora ah no quería tío bueno de igual chicos es lo que hay bueno al menos vamos casi casi full vida bueno vamos full vida de roja pero con uno que tenga de azul de SXL SXL ojo ¿dónde estamos? en Dark Steps oh pues entonces es mamá aquí ya sí pues puede que me dé tiempo al final hacer a borrase a llegar es decir que aquí va a estar la última tienda y las dos últimas habitaciones del tesoro pues mola que haya salido esto XL mola mucho muchísimo vamos a abrir esto esta mergo bueno por dios bueno dinero no está mal para la última tienda que va a haber supuestamente oh dios estos tontos de estos no tío bueno le voy a costar mucho trabajo matarlos pero yo que sé se ponen tontos ya sabéis me lo están dando bombas y llaves que otras veces ya sabéis que jugamos y no hay nada de eso tío no tenemos suerte para para nada con ese tema madre mía encontró el boss tío no lo puedes creer ya encontró los bosses pero ahora necesito pues la habitación del tesoro obviamente tenía que matar de todos los que había he ido a matar al campeón que se dividen dos ¿sabes? menos mal que vamos bien necesito las habitaciones del tesoro chicos como no las encuentro rápido estoy perdiendo ya el tiempo para borrar es que el problema es que si entro la voz tras ya del tirón pues no puedo volver aquí atrás y si no puedo volver pues eso pues es un gran problema porque no pierdo esas dos habitaciones del tesoro perder una vale pero dos ya como que no corre oh mola mola cantiluvie mola porque ahora petrificamos a los enemigos y eso mola sale de vez en cuando una lágrima esa primera que vais pues cuando da al enemigo pues lo petrifica me falta una habitación más del tesoro a saber dónde está deja la batería ahí aquí que pueda haber pues habría que hacerlo pero es que no quiero perder más tiempo venga es que si esas píldoras son buenas y nos dan cosas útiles pues ay no es mal que me han dado un corazón azul aquí oh dios son invisibles tío me pueden dar eh ¿dónde estás cabrón? ahí está power pill puberti vale pues me da igual de ti volvamos no me va a tocar nada bueno pero bueno necesito la otra habitación del tesoro tío espero que esté por aquí para no perder más tiempo no está joder madre mía que combo ¿no? joder menudo combo acabo de hacer ahí estará por aquí entonces no joder ¿dónde estás tío? venga habitación del tesoro asquerosa tampoco estás aquí encima está mamá dios será la chunga ¿verdad? va a ser la chunga ¿no? ah pues no me cojas mamá ¿ya está? vale pues estará por aquí aquí tiene que estar seguro ¿no? por aquí parece que ya estos están de mucho más todavía me quedan 6 minutos chicos para llegar a matar a mamá y conseguir llegar a vos atrás espero que me dé tiempo dios estos no tío digo porque que no me va a dar tiempo he necesitado mucho matar a estos y más si los petrifico ahí tío cabronazo muérete corre esto por aquí no es oh dios bien me encanta el veneno el veneno está ayudando una barbaridad tío es un buenísimo objeto sobre todo de inicio corre venga hombre tío dame ya la segunda habitación del tesoro por el amor de dios tan difícil no puede ser pues por aquí no está ¿dónde está entonces? what what ah por allí arriba vale corre corre por el final no me va a dar tiempo verás uy casi me pincho por culpa de no encontrar la habitación del tesoro ahí está corre vale me hago las habitaciones pequeñas ¿qué pasa? aquí oh dios oh dios bueno esto me voy a costar mucho vale está otra batería ahí píldora que hay que en sí forever vale vamos por aquí mismo aquí está ahí está ahí está la tienda me debe bastante igual si os digo la verdad aunque bueno ya que estoy la buscaría ¿no? bueno vale venga obscurse las bombas pues también envenenan ¿por qué no? a ver la tienda la tienda la tienda la tienda tiene que estar aquí ya porque ya el suelo no puede ser mucho más grande no te quedes ahí oh dios madre mía no sé cómo hemos esquivado todo como decía la tienda tiene que estar por aquí cerca ya ya el suelo no debería ser mucho más grande en teoría oh dios madre mía debería pasar del tema ¿verdad? de la tienda digo porque es que ya me quedan cuatro minutos eso no lo quiero obviamente ah cabronazo me ha tenido que dar tío me gustaría entrar en la tienda pero es que no va a estar por aquí madre mía vamos a ver tiempo en serio aquí está la tienda vale ahí hay una habitación secreta mira que bien ya corre 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 a ver que hay aquí uh que no la cojo no la cojo no porque entonces iría full vida roja y como que no porque si no los patos bueno no es lo mejor del mundo lo que nos ha tocado hombre la blanca molaría tela porque tendría de d-ball infinito y de d-ball infinito me pone a tope pero claro dos veces crampus es que crampus es crampus sabéis así que a esta píldora que es voy a utilizar vale vámonos venga vámonos al boss del tirón lo más rápido que pueda llegar pues vamos para allá ¿sabes? da tiempo aunque aunque tengo tres minutos para matar a dos bosses espero que me dé tiempo a matarlo dos cabezas de crampus debería poder matar rápidamente aunque si los guardo para mamá las dos debería matar a mamá insofacto sí vamos para allá del tirón ¡corre! aunque claro las cabezas de crampus me gustaría guardármelas para ser y de d-ball la voy a usar en la boss ras obviamente venga venga gas gis o como te llames Dios casi me da voy a usar aquí voy a guardármela las dos cabezas de crampus para darle a a mamá para matarla rápido ¿sabéis? con una la debería dejar hecha polvo con dos debería de morir seguro todavía tengo tiempo no pasa nada vamos ras llego chicos llego la pregunta es ¿me la pasaré? vida tengo desde luego y si me dan vida roja por matando enemigos allí venga, vale el gis que no es lo que más me guste pero vale hola mamá venga, ¿qué tal? ¿cómo te va hija? bien, ¿no? no me gusta nada que gire esto os lo juro Dios casi me da la verdad estás muertísima mamá venga me da tiempo no os preocupéis me da tiempo voy a darme tiempo bastante ya está muerta ya está vale vamos a la borrar primero que nada otra vez me tengo que quitar vida para coger cosas bueno, eso lo puedo coger sin quitarme vida eso es una mierda el vampiro me podría venir bien para regenerar vida de la roja esto me podría venir bien para regenerar mi vida roja y me vendría muy bien de hecho hasta para esta batalla oh, pues voy a coger eso voy a coger esto hay un boquete aquí en medio que no me gusta nada porque me va a impedir que me pueda mover con libertad ahí, chicos es una putada pero vamos allá, ¿eh? vos veas, chicos a ver si me la paso al lío oh, Dios tienes que salir tú con paso paso bastante únicamente si puedo matarte antes que nadie es igual que me des pero muérete lo más rápido posible por Dios muérete, tío muérete te lo pido te lo juego muérete ya muérete ya adversari es el peor uno de los peores voces que hay, eh adversari, tío bueno ahí me han dado no sé quién no sé quién me ha dado, eh lo juro pero bueno no sé si ha salido el pacto creo que no, ¿verdad? mira, me sale un ángel ahora podría darme la llave ojalá pero no me la va a dar joder me he puesto precisamente donde dispara al menos si me dan estoy llenando el bueno, aquí no es que me den es que aquí se va llenando el el objeto activo coño no sé la palabra y eso mola porque es es crampo, ¿sabéis? solo usarlo para matar a los voces cuando salen los dos juntos oh Dios estoy un poco espesito, ¿eh? me están dando bastante o la tontería ya, ya está vale, hay que matar a este porque pone arañas en la versión horrible que pone arañas a Tutiplen cuánto... oh, espérate si no uso la carta imbécil usa la carta idiota vale, ahora vamos a full de daño, ¿eh? ahora tengo que hacer muchísimo más daño que antes obviamente ya está, ¿veis? falta este que se debería morir súper fácil súper fácil y rápido vamos voy a matar a los enemigos que pone porque si no al menos la versión que solo pone enemigos y no me dispara, tío que es lo que mola me están dando vida genial, tío estos son rápidos de matar joder, ahí me dio, tío qué cabrón vale me están dando vida mientras ven en vida no, no, ni de coña a ti te voy a meter esto pero vamos y el otro también o sea, si puedo darte otra vez es que te lo tiro, tío hombre faltaría más que hay que disparar a ser si como que no ¿sabéis? paso de él vaya, tengo que cargar otra vez Krampus venga este es un tanque que lo sepáis odio a este enemigo, ¿eh? eso sí quita mucha vida ahí pero espero matar a uno de ellos por favor vale, uno menos este me da igual este muere rápido pero el coñazo es el otro bien, bien mientras me den vida roja por aquí ay ya te digo que mientras me den vida roja el problema es que está con pinchos vale, este el otro casario no sé quién será espero matar a este el tirón es Loki, ¿no? creo que es Loki puede ser es Loki, ¿verdad? es que no lo veo ahí se viene a Loki sí, es Loki vamos Loki comete tus propias bombas tío que te mueres súper rápido vamos bien, ¿eh? vamos bastante bien menos mal que tengo un montón de vida, tío y que me dan aquí vida oh Dios oh Dios que faltaba me preocupa más este que monstruo si cuida con el láser si cuida con el láser de monstruo vale me gustaría matar al capullo aquel campeón antes que a monstruo este porque se mueve y me putea vale, ya está muerto no sé dónde está monstruo 2 exacto puede caer iba a decir puede caer desde arriba en cualquier momento menos mal que me he movido porque me iba a caer encima murió vale, quiere salir a la hora venga estoy concentrado estoy concentrado oh Dios este no, tío oh Dios espera ¿quién es el otro? va a matar primero gusano tío que pone cacas rojas y no le gusta nada eso necesito matarlo antes de que ponga cacas rojas ¿eh? puede ponerlas que lo haga o no ya su decisión ¿no? pero la puedo matar antes oh Dios corazón la máscara tío la máscara media hora para matarla ya veréis pues la tengo que coger de lado o por arriba tío o desde atrás así pero es muy difícil ¿eh? si se vuelve loco tengo ventaja Dios casi me da ahora 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 bien bien a lo mejor no te has tardado tanto oh Dios oh Dios tú no, tío tú no tú no que eres muy pesado con las lágrimas tío oh Dios dos de estos macho oh Dios quiero matar al otro todavía que me da muérete tengo que matar a este ya está vale un Krampus aquí pegaría oh Dios a ver si se quedan parados ahí está son muy pesados esta gente por eso usar Krampus con ellos venga tío muérete ya por Dios dime que ya está ¿no? ya debería haberte acabado todavía no el otro ángel ¿por qué me hacéis esto? y el jinete de Apocalisis ¿por qué no? un tapullo este también es versión azul debería darme un corazón azul al morir el ángel está al morir ya el ángel está muertísimo perfecto y tú también el corazón azul bien otro corazón azul al morir a este este si muere me tiene un corazón azul también oh Dios vamos a matar a los gusanos primero eh antes que al bebé este o al bebé chiquitito también me vale matar al bebé pequeño ya está pues este es fácil de matar uff vamos bien vamos bien me va a dar un corazón azul cuando muera está claro vale y ya está no todavía no os queréis morir ya por Dios todos ¿qué os he hecho yo? es la versión que pone moscas en serio hay que matarla eh creo que ha muerto vale todavía no joder es la versión que ponen bombas cuidado eh me pueden ayudar a quitarme piedras del medio venga Rackman estás muertísimo ¿quién falta? falta alguien a tú dime que ya por Dios todavía no joder ¿cuántos bosses son tío? vale me apagé este que es peligroso oh Dios uh menos mal que se ha parado aquí muere ¿cuántos son? oh Dios hay una caca amarilla de estas por aquí que me puede dar eh la verdad muérete tío muérete muérete bien dime que ya está dime que sí ¡sí! un 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 no acaban de dar el logro maravilloso logro indefinido me parece muy bien y me han dado esto en serio no podéis haberme dado algo mejor pero hemos conseguido un final chicos y hemos acabado full vida no quiero decir nada pero joder vamos la hostia bien pues un final un final ahí está la borracha arriba a la derecha la estrellita ya sabéis están los finales pues eso y falta pues de lamp ya con esto me vale tenemos que ir pues hemos dicho de lamp pues sí recoger el negativo y a ver si me da tiempo de llegar a hast tío pero no estoy seguro me gustaría llegar a hast a ver si me da tiempo de llegar al corazón y matarlo en 5 minutos yo creo que podría si tengo suerte elijo bien el antes lo digo elijo bien el camino que no he elegido bien y me acaban de quitar el corazón azul ¿por qué no? oh dios que bichos si elijo bien el camino te vuelvo a decir no lo he elegido de nuevo bien si es que tengo una suerte no lo especifico tío yo que sé algo es algo pues te voy a perder un corazón de los rojos pero para siempre y que sean los dos azules mínimo tío es que si no no me gusta ir siempre full rojo por eso porque es que te riesgas a no tener pactos y es lo que está pasando y por culpa de eso no vamos a poder matar a Mega Satán tío que es una de las cosas que quería hacer ahora ya para matar a Mega Satán nos la jugamos a que nos toque la llave de papá o la carta esta que abre cualquier cerradura vale vamos bien necesito el boss me da igual donde está pero lo necesito ya me urge ese trinket mola pero como ya no hay cacas pues me da igual bueno si hay hay 4 o 5 tampoco van a salir muchas más bien con los topos con esto que tengo un montón de rango tío los mato del tirón oh dios y es la chunga es la chunguísima es la esquelética verdad y dos venga ya venga ya el vampiro me acaba de regenerar hay vida menos mal que lo he cogido tío ha sido una granidísima idea coger al vampiro para que me regenere vida cada vez que mato algún enemigo o disparo cierto número de lágrimas no me acuerdo algo de eso era oh dios el ojo el ojo el ojo vale ya está mira tío por dios el boss dime que está por aquí te lo juro lo necesito quiero llegar a Hash de Az me gustaría encontrar The Dibble otra vez pero bueno vale lo he tomatísimo perfecto uh casi vamos a entrar aquí que tengo un montón de llaves el 6 ni de coña ahí no quiero esto y bueno no está mal vamos por aquí pues por aquí no era fíjate tú que cosas joder crea que me las quino a Batty malditos topos como os odio son horribles aunque bueno tampoco son lo peor del mundo tener que haber usado de Az no me da cuenta aquí está el boss vamos rápido rápido que quiero llegar a Hash oh dios el que faltaba ¿por qué tiene que salirme este tío? pues esta vez que te meto con este y te mato vamos a hacer el pacto oh va a hacer el pacto con los ángeles y daño chicos daño pues entonces no voy a poder conseguir a Hash porque si tengo que matar a este ángel también vamos allá a ver si lo mato rápido si hago esto lo mato bastante rápido ¿verdad? oh dios voy un poco de estresado para matar a oh dios necesito un corazón azul como me lo des ahí no y aquí dámelo 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 venga 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 que asco vámonos corre bueno pues ahora cuando me mata el corazón si me sale el pacto con los ángeles podré podré intentar sacar la llave de de satán de satán sí de mega satán pero lo veo complicado porque claro tengo que entrar también en la boss o sea matar a Hash y no tengo mucho tiempo ni nada en serio tengo un minuto y medio para llegar al boss de aquí matarlo y matar a 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 vamos a intentar mega satán y y de am total serían tres finales en lugar de cuatro hubiese molado hacer todos pero como podéis comprobar pues no me va a dar tiempo es una una putada tío si me tocara la carta para ir a matar al boss directamente oh dios me pagaría por ella ahora mismo todo el dinero que llevo encima madre de no se como lo han dado os lo juro corre corre niga esto que es odios a morir todos por favor me toco en las pelotas y morir todos os lo ruego no me des que falta hombre y aquí uno con prisas y tú ahí no me da tiempo chicos 29 ya no me da tiempo 40 segundos no llego ni oh dios nada por imbécil eh no me da tiempo bueno pues nada chicos no llegamos a hash por desgracia porque ya ya quedan 30 segundos es imposible que me salga aquí ya y matar a mamá en menos de 30 segundos es como que encima lo que ya es que no pierdo ya el tiempo con lo que ahora que no sé como me ha dado ahí o sea no sé como no me ha dado ahí a ver si suerte y sale el pacto con los ángeles porque si no no podemos matar a Megasatán yo espero que sí en teoría teniendo un trozo de la llave debería de aumentar mucho las probabilidades de que salga el pacto con los ángeles otra vez pero no lo sé pues ya sabéis que este juego es muy aleatorio a lo mejor no me lo da y me quedo con un pedazo de llave inservible que puede pasar de hecho me ha pasado bueno ya minuto 30 ya por desgracia chicos no llegamos a matar a Hash no se con cruz dame corazones pero dame algo bueno ahí te he dicho algo bueno tío no bombas y cosas que no necesito ya oh dios oh dios no me he acordado que cuidado bien 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 no vamos mal de todas formas es una pena tío porque podría haber intentado yo que sé matar a Hash mira está muy bien pero es que no me va tiempo tío es una putada chicos pero hubiese molado hacer todos los finales a la vez pero oye si puedo hacer 3 perfecto o sea si puedo matar a Megasatán también sería la hostia la cosa es que si no me da el trozo de la llave por desgracia no podría hacerlo pero bueno conseguiremos 2 finales está bien ya hemos conseguido uno que es la voz Rask que es uno de los difíciles ahora vamos a matar a Delam que es uno de los normales entre comillas también un poco complejo porque este nos entre Isaac y o sea entre Blue Baby y Delam obviamente más difícil es Delam está el voz ya no 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 quita 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 oh dios casi me lo como uff bueno ya no tenemos prisa así que vamos a probar suerte a ver si hay habitación secreta o aquí no pues vamos por el corazón chicos al lío ala vamos a hacer death me ha servido de mucho pero bueno me lo he dejado esos ojos tibios oh dios Isaac si ya venga muérete hazme el favor mamá toma anda para que vayas más rápido a morirte quiero morirte mamá no prisa tía no es por nada de verdad no ya me da igual pero bueno oh el pacto chicos si nos va a dar vamos a poder matar a Megasatran tío sabéis que vamos a ir por vida coño por culo al corazón ya me da igual el pacto ya con esto consigo lo que quería que es el otro pacto venga vamos por culo y murió ahora sí vale tenemos la llave para ir a Megasatran chicos pues vamos a conseguir tres de los cuatro finales que le faltan como podéis ver ahí quedan tres ya pues hemos conseguido a Borras que era uno de los cuatro que le faltaban vamos a conseguir lo que está debajo de Borras que es el negativo de The Lamb al matarlo y a la izquierda abajo Megasatran cuando lo mate si es que lo consigo matar a los dos o sea que todavía lo mismo ahora me mata aquí Satanete y me revienta y no lo consigo que puede ser no no janteis victoria tan fácilmente pero oye yo ya estoy contento si me matan me da igual porque ya consigo uno de los finales que quería ya este personaje me ha valido la pena completamente porque he conseguido el final ya digo oh dios no me puedo hacer ni de coña oh dios oh dios ni de coña venga hasta luego venga adiós esto es ya esto es una coña verdad del juego o sea es una coña bastante épica ¿no? espero que sea por aquí porque si tengo que volver para atrás vamos a pasar mal eh he hecho eso porque digo mira me voy de aquí porque si me tengo a enfrentar al mismo bicho 40 joder 40 veces me da algo tú ni de coña oh dios tengo que volver atrás tío no era por aquí que putada y que injusticia no era por aquí chicos que putada que putada dime que hay una habitación secreta aquí por favor y me ahorro no te voy a dar todo el paseo oh dios la maldición del laberinto que bien espero que sea por aquí abajo hasta luego vale venga al menos la maldición del laberinto me acaba de salvar de volver todo el camino hacia atrás como un imbécil lo cual ha molado eso me ha gustado ha estado a nuestro favor ahí el problema es que nos puede putear y volvernos allá atrás otra vez oh dios una habitación muy mala para que nos pase esto eh ah me dio la cabeza cabrón ahora ahora en serio hijo de la grandísima que cabronazo se ha esperado tío a que el láser viniera para darme tío joder con el láser de esta gente me están quitando mucha vida no digo nada pero vamos bastante mal una vez en vida pronto lo veo difícil eh lo veo difícil pasarnos a del ambi al otro es bastante complejo muérete ya Loki por favor deja de tocarme las pelotas tío va a estar en la grande es que va a estar en la grande me cago en la let's face si es que lo sabía por qué sale un montón de voces aquí tío qué os he hecho yo para que me salgan 40 voces no va a salir ningún grip un grip tenía que salir por algún lado no va a salir ninguno de las tiendas pues me la han sacado ahí porque sí sala grande otra vez bueno al menos soy un tonto de estos habrá otro a lo mejor abajo o no hay nadie qué pasa aquí ah vale estás tú bueno estas son fáciles de matar así que no me preocupan para nada a lo mejor me dan algo útil y todo o no necesito rogar un cruz pero claro no puedo coger la vida si me dan base mmm qué putada es un dilema esto de jugar con full vida roja si no te dan vida roja menos mal que en teoría debería empezar a regenerar al matar a X enemigos da mi vida por Dios bueno doblo las llaves muy bien pero aquí el boss no necesito el boss ya oh Dios casi hombre casi tengo un montón de bombas estoy aprovechando a ver si encuentro esto habitaciones secretas que me den vida dame vida por favor bueno no es exactamente lo que quería pero oye es un golpe más de daño aquí está el boss oh Dios si tienes que salir tú de verdad no no es la versión que dispara láser ¿no? no está muertísimo ya Dios casi mira ahí todo que cabrón bueno pues vamos a por nuestro amigo satanete a ver si lo matamos pronto chicos hola satán lo voy a morir esta gente bastante rápido el otro ya no sé pero este voy a ser bastante rápido de matar si no me disparo el láser estaría eternamente agradecido gracias la falta este que es un más cabrón ct voy a dispararle un láser a ver por favor bien bien la parte difícil es ahora no por el pie en sí sino por la mierda de bichos que te pone que explotan y explotan a la tuya y te dan ahí ah veis y yo que asco de mierda de explosiones como la sodio chicos es que es que me revientan esta gente os lo juro me dan más las mierda de bichos estos que explotan que los pies en sí tío es odioso esta pelea murió va por culo si me recargo conseguir vida satanete muerto y ahora por delante a ver si lo consigo ojo que no vamos muy bien de vida que digamos vamos regularos y me gustaría también matar a mega satán pero uff esta cosa difícil esta cosa difícil y mucho más arañas en serio oh dios pero no puedo cogerlo oh que putada no puedo cogerlo porque no me das un objeto bueno no un pijama algo tío que me recupere vida yo que sé que asco bueno chicos ahora por donde está de lampa por izquierda o derecha o hacia abajo tío vamos por izquierda venga por izquierda no está se nota necesidad me me han dado porque me han encerrado ahí un poco por imbécil porque no me da cuenta oh gracias por la vida a ver si me dan mucha vida tío voy por abajo yo que sé este debería ser fácil de matar en teoría perfecto a ver si está regenerando un poco la vida oh dios por qué o sea me tuvo que dar mientras sean habitaciones fáciles así más o menos pues no pasa nada pero tenemos una maldición súper divertida no veo el mapa o sea no sé dónde he estado dónde no he estado en una zona que está llena de bosses ¿sabes? pero vale vale como los odio tío os lo juro que los odio con toda mi fuerza esta gente me iba a poner cacas rojas tío me he dado ahí por imbécil lo voy a conseguir tío en serio vida gracias voy a buscar las habitaciones secretas a ver si consigo vida oh dios mientras sean uno yo sé lo que voy a decir mientras sea uno no pasa nada pero es que son tres dios este me va a dar corazón azul pero lo puedo coger ¿por qué me hacéis esto? espero que esté el boss por aquí sería lo suyo oh dios ¿sabes qué? vamos a ver esta gente aquí ¿por qué paso? se me pone el escudito pero me da igual vamos a dejar la batería de momento voy a cogerlo para que no me salga más esto pone un escudo ¿sabes? que me vendrá bien a lo mejor contra Megasatán y tal pero claro Krampus es Krampus tío los que faltaban tres vale y con uno tienen que ser tres me van a dar obvio vale ya está joder ha costado ha costado un montón tío vamos por aquí hola con esta gente voy a ser fáciles de matar con el daño que hago yo ya hay que matarlos de atrás a este que está muy está ya medio muerto y hay que intentar que no pongan ninguna araña perfecto joder ya dónde voy tío vamos a seguir por aquí yo qué sé por aquí no es y me ha tocado el boss más fácil de todos un boss que odio al menos es fácil de matar el problema es matarlo difícil porque lo tienes que pillar por un lado y tal y Dios casi me da Dios te quieres morir ya tienes miedo pero muérete me tiene miedo dice muérete ya carapapa máscara de mierda que te mueras te digo gracias voy a coger esto ¿por qué? pues porque es probabilidad de que me den corazones si ya tengo muchas bombas tío corazones de los rojos oh dios que me tocan las habitaciones estas a mí al menos es fácil pero millas las cosas van a matar a esta gente y ya está pero cuesta me van a dar me van a dar me han rodeado completamente espero que genere un poco de vida yo que sé lo que está costando esta habitación de mierda hay vida por dios no por aquí no por aquí no es por aquí tampoco sería por arriba no no es por aquí tío no era por aquí oh dios menudo rango que tienen los malditos no era por aquí ¿verdad? tenemos un serio problema no es este el camino ya estoy mirando el mapa y no sé por dónde puede ser voy a probar suerte aquí con las bombas uff qué suerte ¿y aquí? no no tío no dame vida no me des a un boss tío que hay aquí inflado de matar bosses ya están las pelotas de matar bosses venga vamos a llegar a las 99 monedas porque si no el juego no se queda tranquilo y a gusto ala contento jugamos por aquí yo que sé por aquí tampoco es tío ¿será posible? sí ya sé que me dan lo sé pero es que o hacía ahí el el crampus o me reventaban aquí del todo chicos no voy muy bien de vida y por aquí tampoco es me cago en la leche me cago en la leche que hemos ido por todo el camino que no era ¿por dónde estaba la batería esa que vino? no vi una batería por aquí aquí estás qué asco tío hemos cogido el camino que no era tío o sea yo flipo lo juro que flipo con este juego porque tengo una suerte yo cogiendo vida cogiendo eligiendo el camino oh dios otra vez ¿no lo han matado ya? ya los habían matado ¿verdad? o han salido otra vez han salido otra vez ¿no? como he salido en la habitación anterior esa que salían no lo sé tío es un tío esto tú mueres ya tío estás muerto tú también vas a morir ya y lo sabes da mi vida hombre vampiro tío regenera mi vida roja con la madre que te parió oh dios adversary ¿por qué no? estoy muertísimo voy a usar aquí este porque adversary me va a disparar el láser y me va a dar aquí no está está que no encuentre el boss oh dios os saltaban 40 monstruos que no veo donde están cuando saltan ni joder es que normal que miren están divididos uno menos uno menos quedan dos otro menos y otro menos da mi vida roja por dios nada tío me cago la leche estará por aquí dos de fallen tío dos y porque esta gente dispara el láser y me van a dar lo sabéis también como yo como tal de muchos matarlos disparo a los láser y me van a matar vale oh gracias por dios gracias hola porque no falta de uno bueno son dos quien me ha dado venga ya me ha dado una lágrima de alguna mosca verdad si puedo matar a uno de ellos y me quedo tranquilo un rato porque uno es fácil pero dos no veas me cago en las moscas tú que no las veo me van a matar esta gente en serio dispara el láser tío dispara el láser con las moscas te lo juro son las moscas las que me están matando estoy muertísimo por culpa de las moscas de mierda tío tío ya estás muerto ya no tienes barra de vida como puedes seguir vivo monstruo venga ya tío que injustos son machos tienen que morir los dos justo al final de su vida al filo por dios santos del cielo que salga ya el boss que no voy a llegar chicos no lo voy a conseguir es increíble pero no lo voy a conseguir tío no me lo puedo creer o sea estoy flipando en colores pero flipando flipando ahí está el boss menos mal joder claro si es que tengo que esquivar bolas de mierda ¿dónde estás cabrón? ay dios deja de disparar mierda tío que asco de boss te lo juro joder dos golpes dos golpes para matar a a a The Lamb chicos o sea yo estoy flipando en colores pero vale no vale vale venga lo intentaremos a ver si lo consigo no prometo nada chicos dime que hay vida aquí me ha gustado que fuera la versión esa que hay un montón de corazones rojas después digo no si esa versión exacto en cabeza de esto vale vida vida por dios por culo las monedas quiero vida vale bueno tengo tres intentos y si saco de aquí de estos cofres más vida pues tendré más intentos más golpes me refiero también que me sale aquí el gato de nueve vidas porque lo cogía de cabeza joder el de cinco no me interesa y esto no está mal pero creo que me baja las estadísticas no me acuerdo algo me bajaba el daño no sé pero venga va utilizar para disparar aún más rápido y me ha bajado algo estoy seguro no me acuerdo lo que era algo me baja voy a matar a este a ver si me da vida por un casual no el de cinco es que no me sirve para esto es para rerolear a los enemigos no me sirve para nada como comprenderéis vale me gustaría volver atrás para coger una batería ¿sabéis por qué? oh dios no por ahí no porque tengo que usar los dos los dos crampus contra nuestro amigo es por aquí ¿verdad? oh dios gracias bien 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 pues tengo que usar tengo que usar los dos crampus sí o sí porque si no chicos no me lo paso tengo que usar los dos crampus lo dejaré bastante tocado de vida y ya con la poca vida que le quede por aquí no no te he equivocado el camino oh dios ¿no ves? uf vale como decía con la poca vida que le quede yo creo que ya lo conseguiré matar tengo tres intentos o sea son tres golpes no es que tenga tres intentos sino un intento que me pueden dar tres veces me refiero vamos allá chicos con toda vida que tengo y cago la leche a ver si consigo este final al menos dos de todos los que le faltan aquí porque faltaban cuatro y he conseguido uno si consigo dos de cuatro pues está bien tío y si consigo los tres porque si consigo me mataron me casatan también cosa que dudo pero si lo consigo quién sabe venga adelante ese talao bueno no lo he dejado bastante tocado como pensaba chicos lo he dejado medio tocado oh dios no sé si lo voy a conseguir que queda un huevo de vida pero un huevo hay que matar la cabeza primero hay que matar la cabeza primero me da igual el cuerpo hay que matar la cabeza tío la cabeza que dispara láser chicos no sé que me va a dar seguramente me habrá dado un mosquito que no he visto pero hay que matar la cabeza veis hace eso y me va a matar voy a morir veis voy a morir lo sabía tío sabía es que no es que no es que es súper injusto es súper injusto tío que me hayan quitado toda la vida ahí de camino y madre mía han puesto el boss en el sitio más complejo también es que yo me equivoco de camino no es que sea injusto es porque simplemente no he tenido suerte pero bueno ya hemos conseguido un final que es la voz rush yo contentísimo por lo menos la run no ha sido en vano ya volveremos no os preocupéis que ya volveremos y mataremos a The Lamb sin problemas y seguro que también haremos la voz rush y bueno perdón mataremos a Haas y conseguiremos a Megasatán con Eren de nuevo pero bueno ha sido una buena run ha estado entretenida hemos llegado al final no lo hemos conseguido por desgracia pero hemos conseguido un final para él quedamos rush ya digo estoy contento hemos desbloqueado un objeto que tiene que salir en algún momento para cogerlo tenemos 385 ítems ya o sea que esto está viento en popa ya queda muy poco esta página está casi completa la segunda también está casi completa y esta que era la que faltaba más ya casi casi mirad no tiene muchas interrogaciones ya y nada abajo pues es la expansión que básicamente pues se hace las cosas de la expansión como siempre lo digo y nada más 196 logo de 276 y poco a poco vamos llegando al final entre comillas al 100% del juego que es lo que queremos así que venga las chicocho se les pide este capítulo 103 o 4 no recuerdo bueno el que sea de The Vining of Fights after y de como siempre ha gustado por el favorito si he suscribido siguiente capítulo pues pues vamos a jugar una run con Lazarus con Azazel hace mucho tiempo no jugamos hay que matar a Delam y a Megasatán con Azazel chicos venga con Azazel siguiente capítulo rank con Azazel aunque Sansón también lo necesita y Sansón tiene que ir por Blue Baby o sea tiene que ir por lo fácil en verdad creo que vamos a jugar con Sansón mejor chicos vamos a jugar con Sansón y ya el siguiente pues jugaremos con un Azazel que tampoco hace tanto que no jugamos con él creo que jugamos no hace mucho así que nada más venga hasta el próximo adiós chicos Sansón tío prepárate más vale que te pongas más fuerte que tu amigo den que mira tu amigo den iba más o menos cheto y le han dado hasta en el carnet de identidad tío así que más vale que te preparas Sansón yo sé que tú sabes ponerte duro cuando lo necesitas tío hasta el próximo mhm